La primera persona que tuvo TikTok A continuación os voy a poner una foto de la primera persona que subió el primer TikTok Todo esto fue en Beijing, China En mi Instagram que os lo dejo aquí abajo os voy a poner el vídeo que subió esta persona Está borrado en todos los sitios Fue básicamente por su creador, Shane Jimin Este es